Ustedes recordarán que hace unos meses dimos cuenta de esto, pon la imagen. La banda de rock que se encontraba frente a la estación, ¿verdad? Ahí está la gente que disfrutaba mientras, claro, mientras hay colazas para intentar llegar a tu destino, qué mejor que encontrarte con un espectáculo de rock. Bueno, ahora mismo los han dejado sin tribuna porque han colocado unas barandas justo en este lugar, paneles, barandas, lo vamos a conocer a esta hora con Marcos que se encuentra en el lugar. Adelante Marcos. Nos han colocado una barrera, pero eso no va a impedir que el día de hoy rockeemos con Estación Rock. Y vamos a ver si se adivinan esta canción. Vamos a darle con todo, muchachos. ¡Gracias! 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 Los amigos sí, particulares, nos dijeron, mira, queremos hacer un videoclip allá, conversarnos con ellos. Y cuando vieron que la convocatoria estaba ahí ya, no pensaron en que tratan eso. Nueva concesión del tren, nos hemos enterado. No es línea uno, ahora es tren urbano. Sí, sí, Pamela, te escucho. Claro, a ver, empieza como, entre comillas, un ensayo, luego se dan cuenta que la gente reacciona, tienen mayor convocatoria y evidentemente esto también ha llamado la atención de las autoridades. ¿No pensaron en el camino, sobre todo si se convocaban más grupos, en ir a verificar si se necesitaba un permiso especial? Claro. ¿Vieron el tema de los permisos tal vez en algún momento con la municipalidad? Bueno, con la municipalidad, como es una casa, no es algo público y es un evento de alguna vez al mes, ¿no? La municipalidad más bien nos apoya con la gerencia de cultura. ¿Y la Agustina? No, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima es la que nos apoya. De la municipalidad de La Victoria, porque estamos en La Victoria. Y nos apoya, por ejemplo, a hacer eventos en el Parque Universitario, en mes de julio y agosto, en la Rotonda Libre. Entonces, ellos saben que existe esto, pero en realidad, como es alguna... ¿Nunca los han fiscalizado? ¿Les han tocado la puerta? ¿No pueden hacer esto? ¿Ah, o ha sido ocurrido? Bueno, sí vino serenado la primera vez. No serenado, vino fiscalización, pero... Claro, dijeron, ¿sabes qué por eso? Ah, no hay problema, le dijimos, le bajamos el sonido. Pero me decían permiso, pero ¿cómo permiso así en mi casa? Estoy haciendo un... Pero no, es que, es que, a ver... Además, no compete el orden público, ¿no? Marcos. Entonces, sí, ahí quedamos. ¿Histe un descargo, normal? Tenemos un comunicado de la línea 1 y los entendemos perfectamente, tanto a ellos como a la línea 1. Vamos a ver qué cosa es lo que ellos nos han manifestado a través de este comunicado, porque la preocupación de la línea 1 son sus usuarios, ¿no? Y ellos han dicho lo siguiente, podemos poner el comunicado, por favor, gracias. Dice, en la estación Grau se movilizan a diario más de 50 mil pasajeros. La línea 1 del Metro de Lima, comprometida con la seguridad, ha implementado medidas adicionales en la estación ante la aglomeración que generaban los conciertos en un predio lateral, puesto que ponía en riesgo la integridad de ellos. Bien, y lo que también señala el comunicado es que ellos están, por supuesto, de acuerdo con la difusión de la cultura, ¿no? Que es promotor permanente de actividades musicales y acciones culturales, pero que el bienestar de sus pasajeros es su máxima prioridad. Y por eso es que han tenido que implementar estas medidas para la seguridad de todos. Y claro, si uno ve las imágenes, y lo ve fríamente, desapasionadamente, que haya una aglomeración de personas en ese lugar, si era un riesgo. Entonces, esperemos que esto se pueda tomar en cuenta también por parte de los dueños de esta sala de ensayo, para que vean la manera en la que nos afecte también, ¿no? Claro, está bien, claro, el riesgo del público es importante. Pero acá vamos un detalle, ¿no? Lo han colocado completamente blanco, para que nadie lo pueda ver. Entonces, si tanto les importa, la seguridad está bien. Podríamos tener una reja transparente o otra medida de seguridad que no afecte tal vez al público. Claro. Claro, a ver, ya. Gracias a Marcos, gracias al grupo. Yo creo que hemos escuchado y tenemos las dos partes de la historia. Y aquí lo importante es que si se va a dar luz verde a ambos sentidos, se haga velando por la seguridad y del otro lado cumpliendo también con lo que ya deja de ser tu espacio privado, tu casa, ¿no? Porque al final estás utilizando los aires con música y demás. Atentos todos, entonces. 8.32 de la mañana.